33 minutos pasan de las 8 de la mañana, el 27 de septiembre se celebran las elecciones departamentales en nuestro país que sufrieron este corrimiento por el COVID-19. Esperemos que se queden el 27 de septiembre y que se puedan realizar. Pero bueno, hoy se presenta la lista 182 de par que respalda la candidatura de Daniel Martínez y estamos con la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cristina. Buen día, muchas gracias a ustedes y a todo el panel y a la audiencia. Bien, bueno, respaldando entonces la reelección de Daniel Martínez. ¿Qué pasó con la alianza que tenían con Plataforma? Con Álvaro García que lo tuvimos hace unos días por acá. Nosotros hicimos con Álvaro García y con los compañeros y compañeras de Plataforma una alianza electoral previa a las elecciones anteriores, nacionales. Nosotros como par, ustedes saben, somos un sector chico dentro del Frente Amplio que nos conformamos en el 2018. Y ahora decidimos, porque somos un sector con hombres, mujeres, hay muchos jóvenes, hay un balance intergeneracional muy bueno, que también que como sector tenemos que tener nuestra propia identidad. O sea, los sectores no se pueden solamente conformar en el marco de alianzas electorales y decidimos en estas elecciones, sí, digo, con los compañeros de Plataforma y más de 20 sectores apoyamos la candidatura dentro del Frente Amplio de Daniel Martínez como candidato a la Intendencia, pero sí nosotros como sector, de hecho vamos a ir solos con una lista, le digo, para la audiencia, porque si algo aprendí en estos años es que a uno lo valida en política el trabajo, la construcción colectiva. Pero a mí lo que me motiva todos los días a tratar de estar dentro del sistema político porque creo en la política, pero es el voto de la gente. Entonces nosotros hoy hacemos el lanzamiento de la lista, bueno, lanzamiento no, apoyando la candidatura de Daniel Martínez con nuestra lista par 182. Entonces esa es la definición. Bien. Hablaste con un discurso bastante crítico con el presidente del partido. El Frente Amplio nunca antes estuvo tan desbalanceado como hasta ahora. ¿A qué te referís? Y me refiero, esto quiero ser bien clara, nosotros estamos hoy en un proceso, de hecho la semana que viene comienza dentro del Frente Amplio, un proceso con más de 16 compañeras y compañeras donde estoy incluida sobre un proceso de autocrítica, de reflexión, de perspectiva, porque creo que eso, nosotros como fuerza política, Frente Amplio, estamos convencidos de toda la trayectoria desde el año 71 hasta acá, de lo hecho, de los errores que hemos cometido. Y yo creo que una fuerza política que se proyecta hacia adelante también tiene que hacer un análisis de los errores que cometió para seguir ofreciéndole a la ciudadanía por qué estamos convencidas de nuestro programa único que tiene nuestra fuerza política. En las elecciones últimas, que nosotros perdimos, eso es algo que uno lo asume, yo soy muy respetuosa del voto de la ciudadanía, de hecho hoy hay un gobierno que desde mi lugar, yo he integrado una bancada del Frente Amplio, en cantidad de cosas somos críticos y en otras posturas hemos acompañado, en el marco y el manejo de la pandemia, yo desde el primer día lo conversé con los compañeros de la bancada del Frente Amplio, que había cosas que iba a trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias y con el gobierno, porque no hay nada más importante que la salud y la ciudadanía en el marco de una pandemia. Y después sí, hemos sido bastante claros en cantidad de cosas, muy preocupados de las repercusiones sociales que va a tener esta pandemia, en el empleo y en cantidad de cosas. Pero sí, hoy entendemos que en el Frente Amplio hemos perdido los equilibrios y bueno, es la ciudadanía, por diferentes razones, yo no desconozco y quiero ser clara la trayectoria fuerte, histórica que tienen partidos, como puede ser el Partido Comunista, como puede ser la historia que tiene el Partido Socialista, nuestra fuerza avanzada, que tienen otros sectores políticos, Asamblea Uruguay, el PDC, la conformación del MPP, pero hoy nosotros, el Frente Amplio tiene que ir a una fuerza de equilibrios donde la gente se sienta representada a través de nosotros, en una fuerza política de izquierda, pero que tiene diferentes sensibilidades en la forma de hacer política, hacia donde quiere ir. ¿Y en qué sensibilidad es falta de representación, balance, digamos? Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, en la bancada donde yo participo, y en esto también quiero ser clara, porque hoy nosotros sí queremos, y yo vengo acá proponiendo a la ciudadanía de por qué decimos que el Frente Amplio tiene propuestas para seguir gobernando después de 30 años la ciudad de Montevideo, y por qué de los tres muy buenos candidatos que tiene nuestra fuerza política es Daniel Martínez. Ahora, y ahí es donde quiero llevar la discusión, y con la discusión, ustedes son los periodistas, yo no soy invitada, la propuesta de la ciudadanía, ¿no? De por qué, y qué se hizo en la ciudad, y qué queremos ir. Pero sí, en la construcción política, y nosotros tenemos, yo como formo parte de una bancada, donde somos 42 diputados y diputadas, hay 24 diputados electos por la fuerza política del MP, uno, una alianza que es con la 711 y el MPP, el Partido Comunista, y también con movimientos. O sea que faltaría equilibrio hacia el centro. Y yo no sé si al centro es el término, yo creo que faltan una visión quizás un poco más equilibrante, yo no me refiero tanto al centro, sino que seamos diversas sensibilidades y no tan monolíticos para un lado o para otro. Es indudable que, aunque no lo llamemos el centro, bueno, llamémosle el centro izquierda, o la izquierda moderada, o la izquierda democrática, históricamente ese fue un sector muy fuerte del Frente Amplio. Es decir, cuando volvimos a la democracia, lo representó de alguna manera el PGP con el PDC, y eran la mayoría. Después fue muy fuerte el Frente Libre Serení, con la Asamblea Uruguay, y el nuevo espacio, y no sé si llegó a ser mayoría, pero creo que sí, que fue mayoritario, o estuvo ahí, por lo menos en un contrapeso de igual peso que las otras fuerzas. Ahora tenemos un Partido Comunista muy fuerte, con un líder emergente como Andrade, muy consolidado. Tenemos un MP, como decías, con la mayor bancada. Dentro del MP, el MLN es la fuerza dominante. Tiene gente con mucha visibilidad, como Pacha Sánchez, como se llama Andu Orsi. Y del otro lado, Asamblea Uruguay, el Frente Libre Serení se dividió, perdió muchos legisladores, el nuevo espacio salió del Parlamento, la alianza que hicieron con Álvaro García la llevó a usted al Parlamento, pero hasta por ahí nomás no llegaron al Senado. ¿Qué pasa? Es decir, de esa fuerza que era tan importante en el Frente... Y bueno, nosotros queremos reconstruir esa ala dentro del Frente. Ya tuvimos un espacio, ustedes vieron en su lema, progresista. Nosotros queremos trabajar con la ciudadanía... Yo la verdad es que estoy diciendo que termine el ciclo electoral. Sinceramente les digo, así creo que el Uruguay tiene un ciclo electoral que consolida la democracia, pero es muy largo. Entonces también muchas de las decisiones de que se va la vida del país, salud, empleo, vivienda, educación, políticas sociales, las políticas de infancia que son la motivación por la cual estoy en el sistema político, a veces están muy teñidas de todos esos vaivenes de la historia política de cada uno de los sectores políticos, porque pensemos la noticia a partir del domingo pasado, el Partido Colorado, o sea, hay muchas vaivenes que también están muy teñidos no solamente de lo electoral y de las tensiones que hay. Nosotros sí queremos... Bueno, ahí también se complicó mucho el centro y uno está muy preocupado, Leonardo, por eso, porque realmente el Uruguay fue eso, la democracia del Uruguay fue eso. Cuando uno ve con preocupación que también, legítimamente, hay un partido que ha sido elegido por la ciudadanía, que hoy tiene 11 diputados, como es Cabildo Abierto, tres senadores, y uno observa declaraciones sobre la violación de los derechos humanos o dejar para atrás parte algo de nuestra historia. Pero bueno, nosotros queremos hoy convencer a la ciudadanía de por qué el Frente Amplio tiene un programa común para seguir gobernando la ciudad, reconociendo los errores, pero sí lo he hecho, por qué de los tres muy buenos candidatos sí Daniel Martínez y por qué PAR, que es un sector chico, le venimos a pedir el voto a la gente, porque es la gente. Pero Daniel, en ese esquema que tú estás planteando que hay que reconstruir el balance en el Frente Amplio y que pedís el voto por Daniel Martínez, ¿Daniel Martínez es el que puede reconstruir el balance? Daniel Martínez representa a más de 20 y pico de sectores que tenemos esa sensibilidad, quizás, y le daría como equilibrio. Pero a mí Daniel Martínez lo que me representa es por lo hecho para candidato a la Intendencia. Políticamente... Sin embargo, ese argumento desplace un poco el foco de la campaña hacia la Intendencia y lo pone en una perspectiva más amplia que tiene que ver con los equilibrios internos del Frente Amplio, incluso pensando en el 2024, y saca a la Intendencia del centro. A ver, vamos a sacar las cosas. Acá estamos eligiendo a Daniel Martínez, candidato a la Intendencia. Eso quiero ser clara y no me lleven para otro lado. Daniel es el primero que ha dicho que hacia el 2024 él no tiene... Y eso lo hemos hablado. Yo fui con Enrique Rubio, lo puedo decir públicamente, quienes trabajamos mucho para que Daniel volviera a candidatearse para ser candidato a la Intendencia y que nuestra fuerza política lo validara. ¿Costó comenzando? Costó. Ustedes saben que pasó desde que no es fácil perder las elecciones, por más que yo quiero decir, nuestra fuerza política perdió las elecciones por 37.000 votos. Quizás a veces un poco menos, como con Tabaré Vázquez perdió las elecciones del 94. Quizás no estoy siendo precisa en las cifras. O sea, y no es solamente que perdimos por Daniel Martínez. Daniel Martínez y la campaña, quizás un 20%, vamos a ver en todo este proceso de análisis que vamos a hacer, el Frente Amplio perdió por cantidad de coyunturas y porque quizás todos los partidos se organizaron para sacar al Frente Amplio el gobierno, por errores que cometimos, por dificultades en los últimos tres gobiernos. Ese es un cúmulo por alejarnos de las fuerzas sociales de nuestra fase, por no hacer la construcción. Cuando uno gobierna, tiene que hacer la construcción cultural con la gente. ¿Por qué hizo un último mal gobierno? Yo diría, yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, formé parte del anterior gobierno y también renuncié. O sea, creo que se hicieron cosas bien. No es un solo gobierno, creo que es un acumulado de cosas muy buenas que hizo el Frente Amplio y cosas que quizás tendríamos que nosotros mismos haber hecho el cambio en muchas de las cosas y no dejar que el eslogan del cambio y es bueno cambiar y que se vayan, sean los otros, sino nosotros mismos a haberlos hecho. En las últimas horas jugaron de crítico, dijo que la derrota, la culpa la tiene el segundo gobierno de Vázquez y que los referentes siguen siendo siempre los mismos. Y bueno, yo sí creo y por eso Daniel Martínez me representa en parte de una renovación generacional, porque él motiva. Daniel, a ver, Daniel quizás cuando locuazmente habla, a la gente le parece que no es un muy buen candidato, es un muy buen gestor, un muy buen conductor político, a lo largo de la intendencia ha conducido un equipo paritario con renovación generacional, ha generado una intendencia en los últimos años con más de 500 obras, ¿quién de nosotros no está entreagradecido por una plaza pública o molesto porque el tránsito se dificulta para llegar? Con un diseño de la ciudad, con una mirada de integralidad. Ahora, lo que sí creo que es claro en esto, es que hay que hacer una renovación. Yo tengo 54 años. Yo en mi sector, y por eso les digo, es Joaquín Mateaude, es el edil, tiene 25 años, es maestro, tiene una formación en los barrios donde ejerce como maestro y también como maestro comunitario. Quiero formar a jóvenes para que sean los que lideren la política. Cuando pueda y esté en edad jubilatoria, voy a entrar en un proceso de retirarme de la actividad política en un lugar para construir. Y creo que eso es lo que hemos hecho como fuerza política. Hemos tenido tres líderes muy importantes que uno no los puede desconocer, como son los expresidentes Tabaré Vázquez, José Mujica, como es hoy actualmente Danilo Astori, como un referente muy importante. Pero nosotros, hay una generación entre 50 y 65 años que nos ha costado mucho, quizás, estar en lugares de relevancia. Y esa construcción también, hay que hacerla, hay que construirla, no se hace de un día para otro. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un buen momento para que el Frente Amplio, creo que está en eso, tenemos, como ustedes mencionaron, esta entrada de Carolina Cosa, que forma parte del proceso de cuadros nuevos con mucha experiencia que se han formado. O sea, creo que el Frente Amplio tiene cantidad de compañeros y compañeras con ese perfil. Ahora sí creo que en este marco y en una preocupación muy grande que tenemos en el Uruguay, porque hoy cambiamos después de 15 años de gobierno a este gobierno de la coalición, que también tiene muchas, a veces, fragilidades en algunas áreas vinculadas a, hoy a su composición, a la falta de equilibrio, si estamos hablando de eso con la idea de Talvi, realmente creo que se genera, por más que Ciudadanos tiene un equipo de legisladores que yo también trabajo muy bien, pero hay dificultades, pero a mí lo que más me preocupa es una concepción de mercado contra una concepción de Estado, con la fragilidad que esta crisis social va a tener. Ahí veo la imagen de la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, yo hace unos 15 días me reuní con la Ministra muy preocupada por temas de salud, pero muy preocupada por los temas de infancia y adolescencia, y eso sí, es una cosa que nosotros vamos a trabajar mucho reactivando una ley de infancia y adolescencia, porque en todas las crisis en este país se han afectado como nunca los hogares donde hay niños y adolescentes, y en este momento estamos muy preocupados por ello. Y Daniel, el proyecto de ley ya lo desarchivamos en la Comisión de Población y Desarrollo, y lo vamos a comenzar a trabajar a partir del 6 de la semana próxima, y eso es otra cosa que digo, Daniel Martínez es un intendente que me representa por lo hecho por su capacidad de liderazgo, pero quizás tiene un liderazgo diferente, tiene un liderazgo de construcción colectiva, de escuchar, de tomar decisiones, fíjense que él tuvo decisiones de realmente de cambiar como el funcionamiento de la intendencia, que es complejo, miren que a mí también hubo colectivos de mujeres que en diciembre me fueron diciendo Cristina, no te gustaría el perfil para la intendencia, les digo no compañeras, o sea, agradezco mucho este reconocimiento, pero se precisa conocer mucho la ciudad, y Daniel conoce la ciudad, yo a veces voy con él a los lugares y conoce los barrios, en qué barrio se ha hecho, qué no, el ensamble de San Martín, las plazas, la unidad agroalimentaria, o sea, hay más de 500 obras que se las conoce de cómo estaba el barrio antes, cómo está, no quiere decir lo que nos falte, yo quiero decir, también en eso uno tiene que saber que es una ciudad que falta mucho por hacer todavía, pero no en vano está rankeada de las mejores ciudades para convivir y vivir en Montevideo, quizás... ¿Y por qué cree que las encuestas, en las últimas encuestas empezó a bajar Martínez y a subir los otros dos candidatos? Y primero porque creo que el Frente Amplio tiene tres muy buenos candidatos, eso sí lo quiero decir. Segunda cosa, el desgaste de una campaña presidencial es así, la gente tiende a ver en una persona quién puede ser el perdedor, por eso yo le vengo a decir a la ciudadanía que he trabajado directamente y sí, sé que se cometieron errores en la campaña, participé, no en el equipo de campaña, pero estuve muy cerca, hasta el final formé parte de esos miles y miles de ciudadanos con la campaña del voto a voto porque después de las elecciones, acuérdense que yo iba en el gabinete que Daniel esbozó, iba a formar parte quizás de ser Ministra de Desarrollo Social, junto a Lucía Echeverry como vivienda, Gustavo Leal en Ministerio del Interior, formamos parte de un equipo de compañeros con un perfil más técnico ocupar lugares de responsabilidad. Sí creo también que hay veces que nos cuesta en una sociedad que consume tanta cosa, pensar que Daniel fue el culpable de que hayamos perdido y eso les digo que no es así, cometió errores, sí, quizás algunas decisiones tendría que haberlas tomado diferente, pero nosotros perdimos como Frente Amplio con una oposición, con una derecha organizada, con mucha estrategia y quizás los 15 años de desgaste nos llevaron a eso, pero hoy sí les estoy pidiendo a la ciudadanía primero el voto para que Daniel Martínez sea intendente, pero que confíen en un sector chico como es el nuestro, porque después todo es votos, yo les quiero decir porque yo antes cuando no formaba parte del sistema político como tal, porque creo que uno siempre hace política, cuando la gente dice soy apolítico, apolítico es una manera quizás de conducirte, pero le vengo a pedir el voto eso, ¿por qué Daniel? Por lo que hizo, por la capacidad de construcción, por lo que significa para darnos lugar a otros sectores más chicos dentro del Frente Amplio que paulatinamente en estos años, te dejo hablar, construyamos equilibrios. A propósito de que el CISPAR es un sector chico y lo mencionabas recién, a Martínez lo respaldan casi en el torno de 20 grupos menores, ¿no hay parte del problema de que haya cierta expresión electoral que no está muy firme en el Frente Amplio en los equilibrios? Porque tenés un MPP fuerte, tenés un Partido Comunista fuerte, el Partido Socialista siempre es fuerte más allá que ahora atraviesa una crisis y sin embargo en este momento esa parte del electorado hay un montón de listas de sectores que uno tampoco puede definar mucho qué tan distinto piensan, ¿no? Y bueno, es que yo creo que uno de los procesos que vamos a tener que empezar haciendo, Nicolás, es que toda esta cantidad de sectores que tenemos una fragmentación que también es la fortaleza hacia una diversidad de opiniones, en algún momento vamos a tener que ir confluyendo. Estás recorriendo el camino contrario porque estabas con Plataforma y ahora aparecen de manera separada. Porque también las alianzas no se pueden hacer solo electorales, las alianzas se construyen programáticamente e ideológicamente. Entonces yo no sé si en el 2024 ojalá pueda hacer alianza con más compañeros o si sea con Plataforma o con otros compañeros, hay errores que no quiero volver a cometer en el sentido, yo formé parte de la 711, ustedes se acuerdan, yo no tengo problema, me dicen Cristiano no lo digas, o sea yo formo parte de mi historia y lo hice, no tengo ningún problema decirlo a la ciudadanía y respeto mucho muchas de las decisiones, la alianza con Plataforma fue una alianza que la hice. La 711 que estaba en alianza con el MPP que en definitiva estaba acumulando hacia el otro polo. Pero en esa coyuntura política yo formo aparte de un grupo de técnicos que solamente, yo tengo una formación muy técnica y que después he tratado de entender, eso me lo hizo ver un expresidente cuando me dijo tú tienes una formación muy técnica con temas vinculados a la salud de las mujeres, los niños, ¿te gusta hacer cosas? A mí me gusta hacer cosas, o sea por eso me identifico con Daniel porque hay un programa y la palabra gestión no le tengo ningún tipo de problema porque la palabra gestión sí tiene una contundencia política e ideológica pero para cambiarnos la vida en nuestras condiciones en salud, en educación, acceso a determinadas prestaciones tú tenés que gestionar, tenés que atravesar la burocracia del Estado, respetar un Estado garantista como tiene el Uruguay pero hacer que las cosas sucedan, bueno, eso es lo que a mí me gusta hacer, que las cosas sucedan para mejorar la vida y eso fue una de las cosas que no resultó en el último gobierno. En el último gobierno tuvimos algunas dificultades pese a algunos de los avances, yo no tengo ningún problema Leonardo en decir, entre todas las cosas bien estoy preocupada por lo que estamos haciendo ahora, ojo, y hablando de lo que sea, en tu caso no pudiste hacer todo lo que acabas de explicarle a Nico desde el Ministerio de Salud Pública y por eso te fuiste. Claro, cumplí un proceso de poder hacer cantidad de cosas, objetivos sanitarios, la disminución del embarazo en niñas y adolescentes, de mortalidad infantil, pero también llegó un momento que yo quería hacer cambios más profundos, más estructurales, más rápidos, porque la gente hay cosas que precisa de una forma más rápida y quizás no estaban dadas las coyunturas, pero ahí había quedado independiente. Por eso es que también yo le pido el voto a la gente, eso es lo que aprendí, que la gente es en la que a uno, en el sistema político, yo trabajo 20 horas por día, o sea, la gente tiene mi despacho abierto, tengo una autocrítica flagelante, no sé si es un término adecuado semióticamente para decir. Pero no termina siendo un problema en el Frente Amplio y en particular en este espacio que se apueste más por los nombres, porque en definitiva es eso, vos siempre remarcás el grupo con el que trabajás, pero la cara visible de parte, y lo mismo pasa con las otras listas y sectores pequeños que están detrás en este caso de la candidatura de Martínez. Parecería que el perfilismo termina amputando la posibilidad de generar un consenso programático y ideológico. Eso a mí te lo digo que no te la llevo, porque si algo tengo, uso lo que me puede conocer, porque eso sorprendí, la imagen, miren cómo se vende la imagen, en cualquier gobierno y no me hagan decir la imagen, cosa que nos faltó a nosotros, vender quizás un poquito más de imagen de otros cuadros y con una estrategia de comunicación más con algo quizás más de marketing o de gestión política con una estrategia de comunicación más asertiva. Hoy sí es verdad, yo soy un sector que me dice que hay gente conocida y ¿sabes por qué no hay gente conocida? Porque son militantes comunes y corrientes, tengo docentes, personales de salud, trabajadores, ¿tá? Entonces, hoy porque quiero, no es un perfilismo, por ejemplo, Joaquín Mateaude es un maestro, 25 años, jovencísimo, ¿tá? Que representa un colectivo de jóvenes que se llama paréntesis que tenemos en par que queremos ir formando. Y esa fragmentación que tú ves que hay, ¿tá? En algún momento sí es verdad. Yo formo parte, ahora nos estamos reuniendo, cantidad de Pablo Ferreri, Michelini, Álvaro García, formamos parte con Daniel de conversar y dir a ese proceso, ¿tá? De que todo el mundo quiere tener su lista, es algo que tenemos que hacer. Pero tampoco digamos que al frente le hace bien si no volvemos a los orígenes de cómo se conformó el frente amplio, donde toda esta fragmentación en algún día vaya tomando un sentido y ahí estamos comprometidos a trabajar hacia el 2024. Yo no tengo ningún problema en eso particularmente. Y si la Intendencia de Montevideo, que en el marco de un periodo en el cual el frente perdió el gobierno, si es lo más importante y de peso políticamente que el frente amplio puede tener, y si Escarre tiene la Intendencia de Montevideo, sin duda tiene un peso enorme. Si la Intendencia de Montevideo queda en manos de los candidatos del MPP o del Partido Comunista, ¿ese balance se sesga más todavía? Sí. Digo, vemos que la candidatura de Carolina, que realmente es una muy buena senadora y creo que tiene muchas características por su perfil, está avalada sobre todo por el Partido Comunista y compañeros que en movimientos independientes o no, pero que apoyan con ese perfil. Álvaro Villán, el cual nos conocemos hace muchos años, el grupo mayoritario que lo avala es el MPP y también está compañeros que están bajo el liderazgo de Mario Vergara. Daniel, ¿qué tiene? Daniel nos reúne a todo ese grupo como Nicolás dice de que estamos hoy dispersos, que sabemos que tenemos que ir hacia un proceso de conjunción para quizás ir a un proceso como fue el Frente Liber-Sereni, todo ese proceso lo tenemos que hacer pero no más es de perfilismo porque en esos sectores mayoritarios hay un perfilismo tremendamente dominante con una construcción que nosotros quizás no tenemos, no tenemos una construcción de liderazgo. La pregunta viene porque genuinamente se reconoce que ahí hay un espacio, que ahí hay coincidencias y sin embargo que no se termina de completar ese proceso por lo menos después de que se termine el Frente Liber-Sereni. Los procesos no son de un día para otro y quizás nos faltó, nos faltó construcción política. La conducción en el gobierno nos faltó de una fuerza política que vaya construyendo política. Yo quiero hacer desde ahí, yo soy médica, soy pediatra, tú sabes que a mí no me da más satisfacción que atender niños. O sea, ¿por qué opté por estar en el sistema político? Es porque sí y eso reivindico y le pido a la gente. Yo me comprometo a todos los días cumplir con mi trabajo y ir a las comisiones, sacar leyes, lograr consensos porque a mí me gustaría que muchas de las cosas que va a la vida de la gente, los políticos, seamos más generosos con los problemas que tiene la gente y no estemos sacando siempre el rédito a corto plazo. Por eso deseo que termine la etapa electoral con el respeto ciudadano de lo que significa el voto para ver si en algunas cosas podemos realmente construir políticas de Estado como yo digo en el tema de infancia, ahora estar muy preocupado qué políticas de empleo va a garantizar el gobierno y no solo estar atento a determinadas cosas. Pero después también vamos a iniciar. Mi sector político se generó en las casas de familia, hicimos 70 casas de familia buscando a frenteamplistas desencantados. Ustedes saben la cantidad en este periodo que yo me he encontrado y no voy a mencionar frenteamplistas que votaron en blanco o ciudadanos que en algún momento votaron y votaron a un partido ecologista radical o votaron de entre otro partido tradicional alguien que les podía generar o en contra del frenteamplio porque no veían una expresión que los representara y estaban muy enojados. Bueno, quizás hacia ahí tenemos que ir despacio con humildad reconociendo errores sin perfilismo. Sí, Nicolás, porque eso sí, yo reconozco que todo el mundo quería. Yo no quería conformar un sector, sinceramente. te lo digo de verdad. ¿Por qué terminaste? Y porque terminé y porque se fue dando una conjunción de cantidad de gente que estaba así que no se sentía representada y les dije es algo transitorio y después la gente dirá la gente es la que te valida en los lugares y la construcción no se hace de un día para otro. Para mí era más fácil estar dentro de los sectores mayoritarios. Mirá que estar en política también sale mucha plata y yo no tengo plata. Por eso hay cantidad de... Estoy en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos porque las mujeres y por eso es una de las razones que vemos pocas mujeres en política porque los empresarios o la construcción de la financiamiento de partidos políticos en este país tiene también una discriminación de género. No hay... No se está pidiendo que terminemos porque se fue el tiempo pero con un centro... Bueno, estos sectores dispersos y golpeados. Aquellos que... ¿No hay una intención política de culpar a Martínez por la derrota del Frente Amplio para darle el golpe de gracia a estos sectores? Sí. Estoy convencida de que hay algo de eso pero yo hoy me gustaría hablarle al ciudadano al que está desayunando y prohibir el trabajo. Quizás esa discusión la damos en los programas más profundos. Yo estoy convencida de que sí. Eso te estoy contestando que sí sin vuelta. De que sí. De que puede haber en algunas personas cuando hoy el Frente Amplio que nosotros estamos pedidos es un proceso de unión, de reflexión, de autocrítica. Pero también hay algo de eso. ¿No? O sea, yo... Algunos de nosotros quizás con ese criterio de culpar solamente a Daniel Martínez de la derrota electoral es mejor sacar a todo este perfil de, como tú decís, me dijiste, de perfilismo, de fragmentado, llamarle como quieras. Yo no me siento para nada. Se enojó con batalla. Fue una pregunta. ¿Te lo digo así? Fue una pregunta. No, 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 no. Pero yo te lo digo en una buena. Te aprecio y te digo, mirá, estamos acá, estoy frente a la ciudadanía, no estamos charlando solos. O sea, sinceramente, creo que el Frente Amplio precisa de esa expresión que represente a miles de ciudadanos que hoy quizás con esos micro perfilismos, que después se nos vaya el perfilismo y vayamos dando idea mucho más contundente, ¿verdad? podamos lograr eso. La felicidad mía ha pasado con mis hijas, mis amigos, o sea, que te pueda mirar a los ojos. No, porque yo estoy cansada. A veces como mujer a los hombres no les hacen esas preguntas y te digo una cosa buena porque me pasa a veces como yo soy así, Cristina, baja el perfil porque si no, piensa que tú... No, Nicolás le pregunta por igual hablás. No, gracias. Bueno, pero está bien, yo les digo en una buena. No tengo ningún tipo de victimización tampoco por ese lado. Tengo argumentos de equidad de género que apuntaba claramente a la dispersión que tienen. Es una dispersión pero yo se la reconozco a Nicolás que es real, tenemos una dispersión pero sí estamos comprometidos, estamos reuniendo quincenalmente para ir a ese proceso si no nos pasa como en la anterior también que fuimos a ese proceso pues uno siempre quiere liderar y los liderazgos los construye y los valida la gente. No es que yo quiero ser entonces como yo quiero ser te cocino, ¿no? Porque eso también, o sea, uno va aprendiendo en política. Pero hoy yo le quiero hablar a la ciudadanía de por qué entendemos que Daniel Martínez es el que mejor preparado está para en estos cinco años en un contexto de pandemia porque no olvidemos que no es solamente la ciudad de Montevideo, Leonardo, en este contexto interno de política de frente a amplio. Lo que quiero sacar es de la coyuntura social y económica que vive el país y el rol importantísimo que va a tener la Intendencia de Montevideo en lo social que lo hemos hablado con Daniel Martínez, en el rol que va a tener la cultura para sacarnos este miedo, los cuidados, lo que genera la cultura en el desarrollo y en la transformación de una ciudad. En todo lo que nos queda hacer en limpieza, todo lo que nos queda hacer en obras, todo lo que queda hacer y el que tiene un acumulado que tiene que terminar un ciclo es Daniel Martínez. Fue nuestro candidato a presidente. Tiene unos niveles de aceptación por parte de la gente y de conocimiento muy grande. ¿Cómo no va a ser el candidato a ser reelecto? ¿Cuál es la explicación más allá de que la gente tiene el derecho a elegir y en eso yo soy más que respetuosa y por eso digo que tenemos tres muy buenos candidatos dentro del Frente Amplio? Pero el Frente Amplio sí es el que tiene programa. Uno ve el programa y yo he escuchado con atención a Laura Raffo, la conozco en otros ámbitos vinculados a la parte empresarial y derechos de las mujeres, pero falta mucho en conocer la ciudad, falta mucho en saber cómo se administra la ciudad y Montevideo es compleja. Cristina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes cuatro por permitir este intercambio. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Perdón, 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 vamos a cambiar. Ya se quiere ir a la tanda más rápido. Es que tengo un tema de desorden por acá porque hicimos una tanda antes. Ese es el tema. Pero bueno, no, vamos a seguir con otras noticias antes.